Es decir, el exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social, pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. ¡Miren lo que es New York! ¡Miren lo que es Cuba! El cama en el que el humano perfecto dorme y hace amor. Por un lado el socialismo basado en la envidia, el odio, el resentimiento, la desigualdad ante la ley, el robo y por sobre todas las cosas tratar de igualar a los que somos desiguales. Me falta tu polo. ¡Mamá, me alegra! Es decir, el exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social, pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente.